El bien con el ciudadano se consolida como punta de lanza del Ayuntamiento de Mérida para la atención rápida y con menos burocracia hacia las necesidades de la ciudadanía, donde el 95% de los casos son resueltos el mismo día que son solicitados, esto según declaraciones del alcalde Renan Barrera Concha. Estamos en un muy buen momento y te puedo decir que casi el 95% de los casos se resuelven el mismo día que son planteados y la instrucción que hay con los directores es darle todo el trámite que se requiera. Aquí la ventaja del miércoles es que la gente sabe que vamos a estar constantemente aquí y lo que no se resuelva lo vamos a estar atendiendo cada vez que se presente para poder dar el seguimiento. Alumbrado público, servicios municipales, bacheo y apoyos por parte del Ayuntamiento son las solicitudes más demandadas por la población en el marco del programa del miércoles ciudadano. Ante esto, el alcalde Renan Barrera dijo que estas demandas de los ciudadanos son también indispensables para la creación de programas sociales para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Podría yo dividir así, particulares de gente que requiere a algún tipo de apoyo particular, algún tipo de apoyo económico, algún tipo también de apoyo de programas que nosotros tenemos para poder tener becas, transporte, temas que tienen que ver con desarrollo urbano, con terrenos baldíos, con invasión también de terrenos, con apoyo para personas con discapacidad. En fin, es una gama muy amplia de solicitudes que por cierto también nos sirve para poder diseñar programas para núcleos poblacionales que reiteradamente tienen la misma condición y la misma problemática. Es así como el Ayuntamiento de Mérida no solo es pionero en cuanto a la atención directa entre funcionarios y ciudadanos, sino también en la solución rápida y eficaz de la solicitud ciudadana. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbur Chow. Eclipse, Televisión Digital.